¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Ah! ¡Ah, Shaboi! ¡Haliwabi benja mwingiza boko! ¡Sambamba na kosi! ¡Kayan takando! ¡Se mina wana Mutala! ¡Sukunya Antone na nguito! ¡Yompe yompe mi hayo ha! ¡Otafa wiwi petaka! ¡Ha ha 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 ha! ¡Yet! y y y y y y y y y ¡Quash! Soko, Soko, Soko Soko, Soko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!